Son épocas de avance tecnológico realmente sorprendentes. En los últimos años, la presión del teléfono celular, de los smartphones, de los smart tv, ha provocado que el comportamiento del ser humano sea distinto, se adapte a la tecnología y la torne prácticamente insustituible. Nosotros, para saber de qué manera enfrentaron esta realidad, por ejemplo, los técnicos en electrónica, visitamos un taller. Bien saben ustedes que se dedican a la reparación de televisores, de radios, de distintos tipos de componentes. Por supuesto, no les resultó nada fácil transformar su actividad laboral de lo analógico a lo digital, porque tuvieron que adquirir nuevas herramientas, capacitarse, todo viene absolutamente distinto, pero pudieron subsistir. Y hoy están más vigentes que nunca porque están trabajando y mucho. Vamos a compartir la entrevista que logramos con el técnico en electrónica, Juan Chilaverlo. Sí, la verdad que fue todo un cambio muy grande para nosotros como técnicos. Tuvimos que volver a relibro, a hacer cursos. La verdad que tuvimos que... Era algo muy nuevo. O sea, en el sentido de que lo que era un televisor antiguamente, un televisor a tubo, tubo rayo católico, a lo que fue un LED, por ejemplo, la diferencia fue muchísimo. O sea, la diferencia fue a lo que la tecnología... Impresionante es lo que... El cambio que hubo. Para nosotros fue todo... Las herramientas son diferentes, muy diferentes son las herramientas. Un soldador, a lo que usábamos antes de hoy, es un soldador diferente. El tester se usa mucho más digital que el analógico y así. Los mismos repuestos, eso fue el primer problema, fue los repuestos. O sea, una época más atrás no se considera repuesto. Hoy, el día de hoy, se consigue más repuesto. Es más reparable. Hoy estamos más preparados, digamos, como así. En el sentido de que se repara más que antes. Porque nosotros también fuimos adaptándonos, buscándonos, buscando información, intercambiando con otros técnicos. Así que aparecía una falla y nos comentábamos. Y bueno, así fue que fuimos mejorando el tema del sentido de la reparación. En el sentido del LED, por ejemplo, es mucho la diferencia. Una fuente de un LED o la parte de la placa de video, nada que ver con lo que es un televisor común, digamos, el tradicional. Así que la diferencia, uno, el cuidado que hay que tener para trabajar es muy diferente. O sea, porque una pantalla de LED es frágil, cosa que donde va a apretar todo un tornillo más de lo debido, el quebró ya no sirve más esa pantalla. Y hoy por hoy, la pantalla no se está consiguiendo. Muy poco se consigue la pantalla. Hoy por acá, lo que tenemos es mucho el problema de la descarga eléctrica. Por ejemplo, nosotros sufrimos mucho en estas zonas, se sufrió mucho la descarga eléctrica, el rayo. Generalmente afecta fuente. Esta fuente y la parte de placa de video. Es relativo la falla, porque a veces entra por el cable de video, otra vez se entra por la línea 220. Así que, generalmente, la reparación, muchas veces hay que cambiar la placa completa. Nos queda otra. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, averiguamos si se consigue placa. Hay marcas que se consigue placas, tanto de fuente como de la placa de video. Pero es muy poco, así que lo que se puede reparar, y la reparación es relativa. O sea, no siempre se puede reparar. En el caso de los LED, es muy difícil. En cambio, de lo que es los televisores más viejos, sí, teníamos más posibilidad porque tenía más cosas. O sea, los repuestos se consiguían más, había más formas de probarlo, y por ahí llegamos a reparar más. Pero en los televisores nuevos, es más complicado. Hoy por hoy las marcas, ya no es como antes. Antes te compraba un televisor Philips, un Itachi, un Noble, y te andaba 10 años. Hoy ya no, hoy un Philips, un Gincense, un Noble, adentro son casi similares todas las placas. O sea, ya no hay marca, hoy ya es cuestión de suerte. Todo lo que es electrodoméstico, hoy es cuestión de suerte. Hay gente que tiene 2 o 3 años y le funciona bien. Otro al año, ya se le complicó la pantalla. Otro a la fuente. También tenemos acá el problema del tema de la luz. O sea, nosotros tenemos la luz muy inestable. Así que siempre es recomendable un protector de tensión, por ejemplo. Cosa que te proteja el voltaje de tu televisor. Porque el protector lo que hace es, cuando se pasa de 2.40, el corta automático, entonces no enciende el televisor. Cuando baja más de 2.20, lo mismo. O sea, lo que hace es protege el televisor. O sea, en ese caso conviene un protector de tensión. Porque con eso puede tener más vida el televisor. Pero en directo al enchufe el televisor sufre mucho. Porque nosotros no percibimos, es la baja, la suda de tensión. Pero así el televisor sufre. Y lo otro, lo recomendable es siempre apagarlo o desenchufarlo el televisor. No dejarlo con la luz de stand-by. Porque todo ese tiempo que la luz de stand-by está encendida, la lucecita roja es abajo, es que el televisor está funcionando. Solamente que una parte no anda, pero sí la fuente está funcionando. Entonces todo eso calienta y con el tiempo, claro, no tiene la vida útil que tenía lo otro. ¿Cómo es el funcionamiento o cómo es el método de resolución de este problema si nosotros tenemos algún inconveniente, algún siniestro con nuestros electrodomésticos? ¿Cómo es la parte que tenemos que realizar y cuáles son los métodos que tenemos que realizar o los pasos a seguir para que nuestro electrodoméstico con falla entre por parte del seguro? Bueno, en este caso, en la cooperativa se paga un seguro de 80 pesos y ahí está como un padrón. Cuando fijan el padrón, entonces quiere decir que vos estás derecho de reclamar el tema del seguro. Si está normal el padrón, estás bien, entonces cuando tienen un averiado, en el caso de un televisor, un electrodoméstico, cualquiera de los medios que sea, alquiere la policía, hace una denuncia. O sea, lleva la marca del televisor, la pulgada y más o menos el horario y la causa por la cual fue el siniestro. Si fue una descarga eléctrica, fue una baja tensión, una suba. Luego hace la denuncia de la policía, se viene a la oficina de la SMG que está ahí en la calle 4 de Mayo. De ahí ellos le dan el alta y nos llaman nosotros y le damos el turno para qué día el cliente puede traer el televisor. Así que siempre que el cliente nos alcanza, nosotros tratamos lo más antes posible y pasar el informe. Si el televisor es reparable, lo reparamos y el cliente pasa por el taller y lo lleva sin pagar nada. Y si el televisor no tiene reparación, lo que hacemos es pasar un informe al seguro, a la compañía, y la compañía, ellos le cotizan y le pagan el valor del televisor usado. De esta forma trabaja el seguro.